¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero esté súper bien el día de hoy. Mi nombre es Amor por si nunca habías visto ninguno de mis videos. El día de hoy te traigo una reseña y opinión de un producto que hace ya algo de tiempo que salió y que obviamente pues tenía ganas de probar. Hace unos días tuve la oportunidad de adquirirlo, entonces dije ok, voy a aprovechar para hacer una review y primeras impresiones de este hermoso producto. Y te estoy hablando de Sweet Peach Glow, que como ves la cajita exterior está divina. Me encanta que refleje tanto. Este producto es de la marca Too Faced y si no conoces la marca, es una marca que por lo general hace productos tanto muy buenos en calidad y que por lo general su apariencia es muy cute, muy bonito. Tiene que ver mucho como con comida, como chocolate, durazno y eso. Quería probar esta paleta que es una paleta iluminadora facial. Contiene iluminador bronzer y rubor, entonces por así decirlo es una paleta 3 en 1. Vamos a abrirla de una vez para no tanto misterio. Y la paleta por dentro se ve de esta manera, está súper linda. Y tengo que mencionar que la paleta es de metal, no es como la clásica paleta de cartón. Esta es de metal completamente. Y ¿sabes qué me encanta? Es el degradado desde un durazno potente a un rosa claro y un nude. O sea, ese degradado que tiene de color está hermoso. Y pues puedes notar que en la parte del centro, espero y lo aprecie la cámara, viene un duraznito súper lindo donde tiene el nombre de la paleta. Sweet Peach Glow. Y en la parte de acá arriba tiene Too Faced, que es la marca. En la parte trasera viene de igual forma el logo del producto, Sweet Peach Glow y el de la marca. Y acá viene en inglés y en francés como lo que es y como utilizarlo. Y viene un duraznito súper kawaii aquí. Y en la parte de abajo viene información adicional del producto. Y al abrirlo podemos ver que este es el producto. Perdón si se refleja mucho por el espejo. En la parte de arriba tiene el logo de Too Faced. Y aquí también tiene un duraznito muy bonito. Viene con espejo completo. Y el espejo tiene una protección de plástico para no arruinar el espejo. Algo que estoy notando ahorita es que huele muy rico a durazno. Y en la parte donde están los polvos tiene esta parte igual de metal en color dorado. Voy a intentar tapar esto para que no se refleje tanto. Podemos ver que está el bronzer, el rubor y el iluminador. Pienso que sí, las cantidades son un poco pequeñas. Pero pienso que este es un producto muy bueno si tú vas como de viaje. O si eres de ese tipo de chicas que les gusta llevar como lo que usó en el día en su bolsa. Este es ideal porque el tamaño creo que es perfecto. Algo que no mencioné es que cada uno de estos tiene un estampado distinto. Bueno, solamente hay dos estampados distintos. El bronzer y el iluminador tienen un prensado más bien dicho de duraznitos chiquitos en cada uno. El de en medio que es el rubor tiene un durazno grande igual con el logo de la paleta. Está divino, te lo juro. Entonces vamos a probarla ahorita mismo en el rostro. ¿Qué tal la siento? ¿Qué tal si pigmenta bien? Todo eso respecto a la paleta lo vamos a hacer en un momentito. Ya tengo mis tres brochas limpias. Entonces vamos a empezar con el lado del bronzer. Y con una brocha un poco más durita lo voy a hacer. Voy a tomar un poco del bronzer. Y si soy honesta siento que si agarra el pigmento pero el tono siento que está muy claro. Vamos a probarlo. Ok, creo que está muy sutil. Creo que si yo quisiera utilizar un bronzer muy potente que se me notara así muchísimo, creo que este no es el ideal. Sin embargo, yo que luego uso muchos tonos bajitos, rositas, a veces solo un delineado. Obviamente para ese tipo de looks que yo quiero estar un poco más natural no voy a necesitar un bronzer que sea súper potente. Por lo tanto este creo que está perfecto. Si tú eres como yo, de esas chicas que les gustan las cosas sutiles, vamos a aplicar una segunda capa de bronzer. Y sí está muy sutil. Comparándolo con el otro lado creo que sí se nota pero tampoco es como uy se nota muchísimo. Voy a aplicar una tercera capa de bronzer para ver la diferencia. Y ya teniendo una tercera capa y aplicando más producto ya puede lograrse una intensidad mayor. Para pieles un poquito más claras que yo, así tal vez de una intensidad un poco más fuerte. Sin embargo, pieles como la mía, el color es perfecto para algo más natural. Voy a probarlo en la parte del crecimiento del cabello. Y sí, aquí me encanta porque siento que se ve un poquito más natural. No se ve como súper marcado. Voy a intentar hacerlo en el área de la nariz que aquí sí creo que no va a agarrar el pigmento suficiente a comparación de otros que son más potentes. Oh my god, sin embargo me gusta más este a comparación de los que tengo y que utilizo. Como son muy fuertes tengo que utilizar muy poco producto. Y este...